Nos encontramos a la vera de la Ruta 7, Ruta Nacional 7, donde se está controlando a los choferes de camión. Llegan hasta el control, este es el primer puesto con el que se van a encontrar camino hacia Chile, camino hacia también la refinería de Luján de Cuyo. Miren, cómo se está controlando de esta manera. Ingresan, cuando se dirigen con dirección hacia el oeste, ingresan al playón de esta forma, como lo está haciendo este camión en este momento. ¿Sí? Ingresan por un camino que está antes del playón de la refinería y se dirigen a su lugar. ¿Cómo se va llevando a cabo este operativo? De esta manera y nos dicen que ellos mismos, desde aquí, desde Gendarmería, controlan cada camión y van contando. ¿Cuántos hay en este momento? 97 camiones en total. Observen la diferencia, teniendo en cuenta que hablábamos de más de mil cada vez que veníamos al playón. Observen cómo se ha descomprimido la situación. Incluso, ¿sabés qué, Noelia? Ayer teníamos camiones a la vera del camino por incluso acceso sur, ruta 40, desde calle Boedo, desde Rawson, también ya se veían camiones apostados a la orilla de ruta, justamente 40, ruta nacional 40, y también en ruta 7. Bueno, hoy la situación es diferente. A lo largo de ruta 40, de acceso sur, de ruta 7, no hemos encontrado hasta la refinería de Luján de Cuyo ningún camión al costado. Esto habla de una situación totalmente diferente gracias a la apertura del paso internacional Cristo Redentor. ¿Qué nos dicen? Y esto también es importante en cuanto a los datos aquí desde el playón de refinería, que mañana, teniendo en cuenta que hoy abren desde Chile hacia Argentina, recién mañana, al mediodía, podrían avanzar justamente los camiones hacia aquí, de donde estamos, desde aquí digo, hacia Uspallata. O sea, los 97 que se encuentran justamente en refinería, avanzarían recién casi al mediodía, teniendo en cuenta el orden de prioridad, y que van desde Uspallata hacia Chile, y luego aquí, en la refinería, donde estamos ubicados. Esta es la situación, entonces, al día de hoy. Ningún camión, por lo menos, al costado de ruta 40, ningún camión al costado de ruta 7, antes de llegar a la refinería, donde se controla a todos los choferes. No pueden pasar más allá de este lugar, porque se tienen que desviar justamente para ocupar su lugar y su orden de prioridad.